Sí, sí, este es un espacio curricular que se llama Proyecto y Gestión de Microemprendimientos. Los chicos ya tienen un nicho de mercado que son los productos de limpieza. Bueno, cada año deciden si van a elaborar alguno más o se van a quedar en la línea de desinfectante, suavizante, perfume para ropa y jamón para manos. Este año arrancamos con esto. Tengamos en cuenta también, tengamos en cuenta que ha sido mucho esfuerzo para ellos porque hay mucho movimiento de precios, la materia prima que nosotros trabajamos están en dólares y bueno, es un desafío y realmente aprenden a ser emprendedores. ¿Por qué? Porque se encuentran con todos esos desafíos y tienen que resolver distintas situaciones. Lo que es importante destacar es que nosotros estamos recuperando de la comunidad envases, o sea, reciclamos envases de 900 centímetros cúbicos y de un litro. Calculamos más o menos que en total vamos a reciclar 5.000 envases, o sea, que vamos a rescatar de la comunidad. Así que eso es un beneficio para el medio ambiente también. Ellos se encargan de recuperarlos, de limpiarlos, de reutilizarlos. Y bueno, eso es una gran contribución también, ¿verdad? ¿Los productos solamente se pueden adquirir vía redes o con los chicos de la promo o están en algún local también? No, no, no. Solo vía redes porque esto es un proyecto educativo. Nosotros no tenemos fines de lucro general, sino que ellos tengan una experiencia microemprendedora. Entonces, se van a tener que contactar directamente con los chicos. ¿Te está acompañando algún otro docente en este proyecto? Sí, sí. En este momento me está acompañando Melina Rosenbuch. Estamos a cargo las dos del proyecto. Y bueno, tenemos mucha fe este año que los chicos arrancaron con mucho entusiasmo. Así que todo va a salir bien. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por siempre que los llamamos, siempre que los convocamos vienen y los esperamos a ustedes para hacer el lanzamiento.